Por los ríos de Baja Por los ríos de Baja Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Pues siento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia que estás ahí Amor estamos juntos los ríos y yo para siempre Por los ríos de Baja Para los ríos de Baja I am looking for, I am looking for, my grand love, what kid she lost, tú te fuiste. Pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión, por los ríos tú te has ido y te extraño, tú te fuiste. Pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión, por los ríos tú te has ido y te extraño. Gracias por ver el video.